La palabra violencia se refiere a la forma de proceder que ofende y perjudica a alguien, mediante el uso excesivo o exclusivo de la fuerza. En la Unidad Académica Preparatoria Nº 17, se llevó a cabo una actividad en contra de la violencia, donde participaron varios alumnos y directivos, así como personal capacitado para atender a los jóvenes, haciendo un proyecto que ayuda a disminuir esta problemática. El gran apoyo por parte del maestro Luciano Hernández Ávila, director de la Unidad Académica Preparatoria Nº 17, ha sido primordial, ya que está comprometido para orientar a los jóvenes en el ámbito personal y académico, creando así jóvenes con muchas capacidades que ayuden al desarrollo de nuestro Estado. El compromiso de nuestra universidad es construir un guerrero con educación de calidad. Mi nombre es Luciano Hernández Ávila, soy director de la Preparatoria Nº 17. Parte de la campaña de prevención de la violencia fue hecha por CERAJ. Para lo que los invitamos es para que ustedes nos ayuden a difundir qué estamos haciendo al interior de la preparatoria y qué están haciendo las muchachas por trascender a sus circunstancias con las que se han encontrado o con las que ellas mismas se han generado por situación que vienen desde sus colonias y desde sus hogares. Buenos días, mi nombre es Rita Adriana Mendoza Castaneda, yo soy la coordinadora local de una asociación que se llama Servicios a la Juventud. Con ellas fue de manera, llevamos a cabo una campaña de violencia, de no violencia, ellas hicieron sus carteles, tenían que presentar ellas hacia las autoridades correspondientes. La sensibilización con ellas porque tocamos puntos para poder hacer y desarrollar su proyecto de vida tuvimos que antes poder pedirles de favor o tocar su pasado, cómo ellos viven en casa, cómo ellas están viviendo. Y te das cuenta que no son chicas malas, yo las vi muy interesadas en desarrollar su proyecto de vida, fue un trabajo muy bueno, me quedo con un muy buen criterio de ellas, pero tuvieron siempre la disponibilidad de trabajar en los horarios que acordábamos, ellas ahí estaban, siempre participando en las sesiones que nosotros teníamos, por parte de ellas fue una muy buena disposición para trabajar. El desarrollar el proyecto de vida es, ¿qué es lo que ellas quieren lograr? Porque se plantearon metas a corto, mediano y largo plazo, pero yo quiero aclarar, sí, el proyecto lo desarrollaron, la escuela les da las bases académicas, pero no nada más es un trabajo de la escuela, es un trabajo de familia y aparte necesitan ellas apoyo, muy aparte de la escuela necesitan otro tipo de apoyo. Mi nombre es Mariana Atividad Mayo Ruiz, subdirectora de planeación y evaluación institucional de la unidad académica preparatoria número 17 y encargada y coordinadora de este trabajo que se hizo muy en especial con estas cuatro chicas. Yo nada más quiero agregar mi agradecimiento de veras al grupo CERAC, El grupo CERAC estuvo trabajando con ellas desde el primer momento y efectivamente ningún chico es malo, las chicas no son malas, simplemente están desorientadas, necesitan apoyo y creo que la institución académica debe de ser portadora de esos apoyos. No es de juzgarlas, no es de retirarlas, no es el de mandarlas a otra escuela como desembarazándose de los problemas, no es atenderlas porque por eso están aquí los maestros, los que estamos en este trabajo, estamos en una institución en donde estamos muy pendientes, muy en particular la subdirección de planeación, muy, muy al pendiente de las necesidades de los estudiantes. Somos una universidad de calidad con inclusión social, somos Orgullosamente Huagro.